Hay muchos, no solo es Martín Orozco, los que nos han hecho daño. Bueno, sigue habiendo panistas, pseudo panistas, que habilitan en Morena y siguen siendo de Acción Nacional. Hay muchos que todavía son militantes y andan con Morena. Los hermanos de Marta Márquez son panistas. Y hay muchos como ellos, por mencionar algunos, y claro que no tengo nada en contra de Marta Márquez, claro que lo digo recio y quedito, si esas personas no deben de estar en Acción Nacional, que se vayan a donde deben de estar con las cucarachas de Morena, que estuvieron por muchos años teniendo muchos privilegios de Acción Nacional y ahora se olviden como un Jorge López, un Jorge López Cucaracha fue presidente de nuestro partido y todas las declaraciones que se pone ya hace el tipo. Ese güey también se debería de callar la boca, porque tuvieron muchos beneficios de aquí de Acción Nacional. En cuanto a lo de Martín, creo que las autoridades de aquí del partido deben de hacerlo correspondiente. Ellos tienen que dar la respuesta, qué se debe de hacer, de gente nociva a Acción Nacional. Si ya no quieren estar, pues fuchi. Acción Nacional tiene las puertas abiertas para los que verdaderamente llevamos la camiseta puesta. Creo que todo lo que ha venido haciendo Martín, bueno, pues él sabe de lo que puede pasar, así le pasó a Luis Armando en aquellos tiempos que también pregonó mucho y vino y vociferó aquí cuando estábamos aquí en Acción Nacional, en aquellos años cuando vino aquí al mismo partido y hizo las declaraciones que tuvo que hacer en su momento. Creo que las autoridades de Acción Nacional sí deben de actuar conforme a derecho de cada ciudadano panista.